Yo no sé por qué no quieres tú conmigo estar Cada día me vuelvo loco al verte pasar Que no diera por estar contigo una vez más Y llenarte toda de felicidad Dime que sí, dime que sí Que si me quieres, que si me adoras Dime que sí, dime que sí Que si me quieres dar todito tu querer Cuando pasas me palpita todo el corazón Y tu cuerpo bien formado me llenó de emoción Tu figura de muñeca te quiero acariciar Y entregarte todo mi amor de verdad Dime que sí, dime que sí Que si me quieres, que si me adoras Dime que sí, dime que sí Que si me quieres dar todito tu querer Cuando pasas me palpita todo el corazón Y tu cuerpo bien formado me llenó de emoción Tu figura de muñeca te quiero acariciar Y entregarte todo mi amor de verdad Dime que sí, dime que sí Que si me quieres, que si me adoras Dime que sí, dime que sí Que si me quieres dar todito tu querer Dime que sí, dime que sí Que si me quieres, que si me quieres dar todito tu querer Dime que sí, dime que sí, dime que sí